Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Azalkaie, uno de los nombres populares del mundo del cine y las series de televisión turcas, dio una gran buena noticia que entusiasmará a sus fans. La bella actriz, quien últimamente ha estado alejada de las pantallas, anunció que iniciará un nuevo proyecto mediante el comunicado que hizo en su cuenta de redes sociales. Aquí están los detalles. Azalkaie se prepara para regresar a las pantallas después de un largo descanso. El exitoso actor, a quien vimos por última vez en la serie, Nuestra Historia, no dejó sin respuesta las intensas peticiones y la curiosidad de sus fans. En su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo, si estás listo, comencemos. Dio las señales de su nuevo proyecto diciendo. La publicación de Calle recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fanáticos acogieron con entusiasmo la noticia del regreso del popular actor y lo colmaron de mensajes de apoyo. Te extrañamos mucho, Azal, esperamos con ansias el nuevo proyecto. Comentarios como estos crearon un círculo de apoyo debajo de la publicación de Calle. Aunque los detalles del proyecto aún no se han revelado en su totalidad, el regreso de Calle ya ha despertado una gran curiosidad. Cuestiones como en qué tipo de producción participará el actor, con quien trabajará y el tema del proyecto son seguidos de cerca por los fanáticos y los medios de comunicación. Algunos rumores sugieren que Azal Calle se reunirá con sus excompañeros de reparto en su nuevo proyecto. Especialmente las afirmaciones de que podría participar en el mismo proyecto con Aatayu Lusoy, con quien trabajó en la serie de televisión Anferiacoidum, entusiasmaron a sus fans. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Los detalles de producción del nuevo proyecto de Calle también son motivo de curiosidad. Cuestiones como con qué productora trabajará y quién escribirá el guión del proyecto han comenzado a debatirse en la industria. La expectativa de que Calle continúe con su exitoso desempeño en este proyecto aumenta aún más el entusiasmo. Azal Calle comenzó su carrera a una edad temprana y ganó una gran base de seguidores en poco tiempo. La actriz, que se ganó un lugar importante en el mundo de la televisión con series como Ask Memnu, Anferiacoidum y Bici Moiku, también se hizo un nombre con sus proyectos cinematográficos. Ahora se prepara para abrir una nueva página en su carrera con su nuevo proyecto. Calle interactúa frecuentemente con sus fans a través de sus cuentas de redes sociales. Estas interacciones muestran la estrecha relación que tiene con sus fans. El anuncio que hizo sobre su nuevo proyecto también se considera parte de esta interacción. La noticia del regreso de Azal Calle también atrajo la atención de la prensa sensacionalista. Los periodistas hicieron fila para obtener más información sobre el nuevo proyecto del actor. Parece que las ruedas de prensa y entrevistas a las que asistirá Calle brindarán la oportunidad de conocer más sobre este tema. Ya han comenzado los preparativos para el nuevo proyecto. Calle afirma que extraña el entorno del set y no puede esperar a volver a estar frente a la cámara. Este entusiasmo del actor demuestra lo importante que es el proyecto. También son motivo de curiosidad los compañeros de equipo de Azal Calle con los que trabajará en el nuevo proyecto. Se dice que el actor trabajará con nombres nuevos y antiguos. Esta combinación parece añadir un dinamismo diferente al proyecto. El regreso de Azal Calle generó gran expectación entre el público. Los fanáticos esperan ansiosamente la actuación del actor y el éxito del nuevo proyecto. La creencia de que Calle cumplirá con estas expectativas es bastante alta. El nuevo proyecto de Calle también ha llamado la atención de los productores. Muchos productores están haciendo cola para trabajar con el exitoso actor. La meticulosidad y profesionalidad de Calle en sus proyectos aumentan el interés de los productores por él. El trabajo de escenarios para el nuevo proyecto continúa a toda velocidad. Calle afirma que hizo un estudio detallado del guión e hizo un intenso esfuerzo para preparar su personaje de la mejor manera posible. También llaman la atención los lugares de rodaje del proyecto. Se dice que el rodaje se realizará tanto en ubicaciones urbanas como fuera de la ciudad y que estas ubicaciones agregarán una atmósfera diferente al proyecto. Calle afirma que tiene muchas ganas de trabajar en estos lugares. También se espera con impaciencia la campaña promocional del nuevo proyecto. Calle y su equipo están preparando una campaña integral para promocionar el proyecto de la mejor manera posible. Esta campaña desempeñará un papel importante para ayudar a que el proyecto llegue a la audiencia. El nuevo proyecto de Azal Calle también puede atraer la atención en el ámbito internacional. Los proyectos anteriores del actor también fueron muy apreciados en el extranjero. Se cree que el nuevo proyecto también podrá participar en festivales internacionales y llegar a un amplio público. Calle ofrecerá próximamente una conferencia de prensa para compartir detalles sobre su nuevo proyecto. En esta reunión se dará a conocer información importante como el tema del proyecto, el elenco y el cronograma de rodaje. La prensa y los aficionados esperan con impaciencia este encuentro. El director del proyecto también es motivo de curiosidad. Calle afirma que trabajará con un director exitoso y que esta colaboración contribuirá. El director será anunciado en la rueda de prensa. Azal Calle hace un análisis en profundidad del personaje que interpretará en su nuevo proyecto. El actor pasa por un detallado proceso de preparación para darle vida a su personaje de la mejor manera posible. Este proceso demuestra una vez más su profesionalismo y dedicación a su rol. Calle planea organizar reuniones con sus fans antes de su nuevo proyecto. Estos encuentros fortalecerán el vínculo del actor con sus fans y aumentarán el interés en el proyecto. A Calle le importa interactuar con sus fans uno a uno y sentir su apoyo. Se dice que el nuevo proyecto también podrá desarrollarse en plataformas digitales. El auge de las publicaciones digitales puede permitir que el proyecto de Calle llegue a un público más amplio. Esto se considera un factor importante que aumentará el éxito del proyecto. El nuevo proyecto de Azal Calle también puede hacerse un nombre en las ceremonias de premiación. El desempeño del jugador exitoso y la calidad del proyecto tienen el potencial de ganar varios premios. Calle espera poder representar el proyecto y al equipo de la mejor manera posible en las ceremonias de premiación. Si estás listo, comencemos, de Azal Calle. El nuevo proyecto, que anunció con su mensaje, es esperado con gran emoción por sus fans y medios de comunicación. Este regreso del actor parece tener un importante impacto en el mundo de la televisión y el cine. La dedicación y el profesionalismo de Calle hacia el proyecto aumentan aún más este entusiasmo. Mientras el público espera ansiosamente este nuevo proyecto, la actuación de Calle y el valor que añade al proyecto marcan el comienzo de una nueva era en su carrera. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.